hola chicos buenos días como están bienvenidos un día más al canal gracias por estar nuevamente acá bueno chicos hoy voy a aprovechar que estoy toda la tarde en la casa para empezar el nuevo año como debe ser voy a hacer una depuración de cajones ustedes saben que en el transcurso del año como estamos tan ocupados generalmente no solemos como sacar todo lo que hay en los cajones limpiarlos volver a organizar y depurar recuerden que lo que a ustedes no les sirve a otra persona le puede servir entonces la idea es como sacar ropita mirar a ver que ya no se está utilizando para donarla sacar también cosméticos cositas que no estemos usando también para que otra persona lo puede aprovechar y de una vez para limpiar un poquito porque ustedes saben que se va acumulando tengo que organizar también los bolsos los zapatos la habitación de sarita del niño pero entonces quería como compartir esto con ustedes para que se animen porque yo hay veces que estoy un poquito desmotivada y veo algún vídeo de alguien que está así súper juicioso sacando depurando organizando y de verdad que eso me anima entonces espero que ustedes también se animen y lo hagamos juntos voy a poner un poquito de música para animarme y empezar este es uno de mis clósetes yo acá en la habitación tengo dos más o menos del mismo tamaño entonces voy a empezar a organizarlo este acá es donde guardo pues como las blusitas busitos como la ropa más pequeña que se puede tener doblada entonces ya de ese había hecho un poquito de depuración porque la verdad no encontraba nada porque tenía unos contenedores de vestidos de baño ahí voy a organizar también este que es de las cositas de aseo personal y el skin care y acá tengo como un poquito de todo entonces vamos a empezar a organizarlo y Gracias por ver el video. 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 No, no va a ser posible porque inclusive ya he ensayado marcando las bolsitas con sínticas de enmascarar o pegatinas para identificarlos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Si te voy a ver el video. Y en mi video, la verdad no me gustó. que mi tono de piel no funciona. No se ve realmente como contorno. Voy a sacar estas brochas. De brochas yo creo que ya tengo que sacar todas. Pero como no he comprado. Necesito esperar a hacer pues como la compra de las brochitas. Voy a dejar solamente labiales de Maybelline Los Superstakes que yo les dije que eran los que utilizaba Que son los que me encantan Eso sí los tengo en varios colores Es que miren, miren por ejemplo la brocha del rubor Jaja, ya se me dañó el manguito Esta es la del polvo Y esta es de los ojitos Y tengo varias pestañinas Que me gustan para estarlas intercalando Tengo de Natura De Level y las de Maybelline Tengo el de las cejas Tengo hidratante para labios de Natura Y el de Vibes La tinta Y los delineadores Tengo así Y tengo también en barrita Y bueno, eso sería como lo que voy a dejar Lo voy a ubicar en el cajón Bueno, así vamos entonces con este cajón Por acá entonces quedaron las paletas Acá hay otro poquito Como no tengo recipientes todavía Para echar las brochitas Y como las pienso cambiar Entonces las dejé de una vez en la cosmetiquera Y acá lo que más utilizo Pues como polvito suelto Cejas Pestañinas A este lado los labiales Y las paletas pequeñas Bueno, y acá así voy Acá está todo lo del skin care El cepillo Ahí voy a meter también el cepillito pequeñito Que me llevo siempre para el gimnasio Y bueno, ahí les voy mostrando entonces Se me había olvidado organizar uno de estos cajones de acá De la derecha Donde tengo Imagínense Si hay hasta santitos por acá Pegatinas Más pañuelitos Más toallas Más maquillaje Paletas Ay Dios No voy a acabar nunca Voy entonces a depurar este otro maquillaje De lo que encontré acá en el otro cajón Entonces voy a conservar esta Fibol Que tiene estos tonos Como otoñales Que me gustan mucho Miren Se acuerda que ahorita les mostré La brochita del rubor Que estaba como dañadita Acá encontré una de Salón Expert Está muy buena Entonces voy a dejar esta en cambio de la otra Por acá encontré otra de Elf Tengo un poquito de este primer de Debal Que me gusta mucho Y tengo por acá otras dos bases Que estas no son de tan amplia cobertura Pero me parece que Que son muy bonitas Dejan un acabado muy bonito Son de Ruby Rose Son dos tonos diferentes Y los dos me dan Pega de pestañas Otro labial de Maybelline Este es el pegamento que yo les decía Para pegar el glitter Y acá tengo otras dos brochas grandes Estas son para regalar Estas son de ojos Pero ya las voy a sacar Voy a mostrar entonces Las cositas que hemos estado sacando Para regalar de ropa Porque ya estamos organizando Los cajones de ropa Entonces van mediecitas Estas son de Jero Cuando hacía equitación Que no volvió Y están muy pequeñitas Y están buenas Este gorrito de Navidad Esta cartucherita Que no sé La veo como Está buena No está rota Pero está más o menos Bueno Hemos sacado también Como deportivos Porque Bueno Estos eran de Sarita Y Sarita Ha rebajado mucho peso Desde que empezó Hace un año Entonces Le quedan gigantes A mí tampoco me sirven Son talla 14 Y están en súper buen estado Miren Son bikers Muy bonitos También las blusitas Por ejemplo Esta trae topcito Es el conjunto de S Esta también Es una blusita larguita Pero también están Pues ya quedan grandecitas Están anchitas Estos otros bikers Sacó también Estos otros Con que hace deporte Pero ya Ya los ha utilizado mucho Bueno Ella sacó aquí Unos vestidos súper lindos Que No sé Me los voy a probar A ver qué tal me quedan Por ejemplo Este es negro Pero tiene un animal print De cebra En el mismo negro Es como un poquito más Es como brillantico Un poquito el animal print Entonces me lo voy a probar A ver qué tal me queda Y sacó este también Que este me encanta Vamos a ver si Si me sirve Porque es en pana Es tipo pana Y acá tiene aberturas Entonces esto Me lo voy a probar yo Antes de mirar A ver si lo regalo Este es como un chaleco En sintético Es que no me da como Para mostrarles bien Porque yo no es mala Que les estoy grabando Entonces con una sola mano No me da como Para mostrar bien las prendas Entonces este es como así Sino que cuando yo lo compré Lo compré muy oversize Lo compré talla L Y es muy muy grande Entonces como que no me lo No me lo veo bien Me lo voy a volver a probar A ver Este también era de Sarita Es un vestido muy bonito Pues ahí está muy arrugado Es un vestido súper lindo Y fresquito Pero está grande también Bueno saqué también jeans Este por ejemplo Es del Levi's Pero ya Pues ya llevo mucho tiempo Usándolo Acá tienen Desgaste el mismo jean Pero Bueno ya compré otros Entonces ya hay que ir Como depurando Sarita sacó también Vestidos de baño Por ejemplo Este top de vestido de baño Que es súper lindo Es como una blusita Y bueno Ahí les voy mostrando Saqué esta pashmina Que la compré en ragged Pero de verdad Nunca la uso Y yo les recomiendo Que por ejemplo Si ustedes llevan Más de dos meses Con una pinta guardada En el closet Y no la usan Pues de verdad Que ya no la van a usar No van a encontrar Una ocasión Para utilizarla A no ser de que Ustedes vivan En lugares Que tengan las estaciones Muy marcadas Y tengan que guardar Digamos la ropa de invierno La ropa de verano Mientras vuelve a llegar La estación Pero por ejemplo Yo vivo en Colombia En Medellín precisamente Y no Acá no tenemos Estaciones marcadas Hace súper buen clima Todo el año Entonces La pashmina Yo la verdad No encuentro como ocasión O sea No la he combinado con nada Nunca la uso Ya ahorita Les sigo mostrando Lo que saquemos Bueno Sarita sacó también Este manguito Que es así como tejidito Porque también Ya le queda grande Sacó unos vasiquitos Que ya tenía también Como para la casa Miren Este es como en licra Este negrito Pero este yo creo Que yo sí lo voy a dejar Para mí Porque ustedes saben Que uno tiene también Como ropita Para estar en la casa Cuando no va a salir Saco este gorrito Que nosotros compramos En Decathlon Que son especiales Para el invierno Yo lo voy a dejar Por acá tiene otro básico Pero este viene pre-hormado Este también Y este Que es como así Tipo canale Basiquito También cafecito Bajoncito Que les mostré Que les mostré Ahorita Donde estaba Todo lo otro De maquillaje En este contenedor acrílico Lo dejé Como para poner Las cositas Como de tecnología Y miren A propósito Ya me llevo Los micrófonos inalámbricos Es con lo que les estoy grabando En este momento Entonces vienen dos Y acá Un dispositivo Para pegarle al celular Y no es con cable Y ellos mismos Se cargan acá Como los airpods Bueno Acá tengo unas memorias Donde grabo unos videos Donde guardo unos videos Perdón Esta es la cajita De los micrófonos Acá está el otro micrófono El que tiene alambre El watch Que lo tengo que poner a cargar Y el estuchecito De la GoPro Entonces voy a dejar eso Ahí por el momento Voy a ver Qué más se ocurre Para meter ahí En ese cajón Esta es una de las mesitas De noche Y en esta por ejemplo Guardo todo Lo que son Algunos medicamentos Porque en otra parte Tengo pastillas Entonces La voy a arreglar Voy a mirar Que está vencido Y lo saco Saco los tarritos Que estén vacíos Voy a organizarlo Y en este otro Está Todo lo que son Mis chulitos Pañoletas Balacas Que también voy a mirar A ver Qué dejo Y qué saco Bueno Acá también tengo Varias peinillas Pinzas Este cepillo pulidor Brochita para timentura Estas peinillas pequeñas Bueno aunque no lo crean Yo también estudié Algo como de estética De peluquería Pero no me gusta Ejercerla tampoco Me gusta Es aprender cositas Como para mí también Me gusta estar En constante aprendizaje Bueno miren Estas pintitas Tan pequeñitas Las compré Y es que para ser En un peinado Y eso no me coge nada Entonces las voy a sacar Para regalar Para que se las pongan A alguna niña Lo mismo que estas Miren Que no enfoca bien ahí Ya no hay veña iluminación A esta hora Siempre está tardecita Bueno miren Yo soy muy fan De las diademas Estas son como para Hacernos nuevos El skin care Y maquillarnos Estas sí las voy a dejar También Porque son Pañaleticas Entonces Las combino Con los vestidos de baño Y estas fueron Las bandanas Que utilizamos En Punta Cana Para hacer el recorrido De los Bugis Entonces las voy a dejar ahí Porque algún día Vuelven a servir Bueno voy a dejar Esta que es trenzada En este verde Que me encanta Esta es de Lina Echeverry Me gusta mucho Bueno Esta La voy a dejar Otras villitas Esta me encanta Esta sí es muy linda Muy tierna Y voy a dejar esta También con este nudito Que es vino tinto Y voy a sacar Estas Estas sirven también Para ponérselas En el cabello O para Anudar a los bolsos Voy a sacar también Estos scrunchies Estos chulitos Que vienen así Para que quede Pues estas cositas Colgando Voy a sacar Esta de perlitas Esta otra de perlas Esta también Ya el estilo Me ha cambiado un poquito Y me parece Que no van con el estilo Con lo que me gusta ahora Esta es otra Tirito también Para amarrar a bolsos Otro chulito Otro Otro Bueno hay varios Y estas Son de fiestas Y cositas Que hemos ido por ahí A veces Entonces pues también La voy a sacar Para algún disfraz Sirve Bueno chicos Estos son los paquetes Que llevo ya Para regalar Y entonces Por acá Tengo otras cositas Que ha sacado Sarita Ya les voy a mostrar Que más hemos depurado Me estoy tomando Mi café Porque Ay Llevo toda la tarde En estas Ya estoy cansada Pero vale la pena Porque Nos vamos sintiendo Muy Livianos Y me encanta Me encanta Comenzar el año nuevo Renovada Llena de energía Y sacando todo Todo lo que no me sirve Y sé que a otra persona Le va a servir mucho Bueno Sacó Sarita Este busito Que es como una tela Delgadita Es fresquito Está grandecito Bueno Sacó esta pijama En satín Que está La verdad Nuevecita Es muy bonita Creo que yo la había Comprado en Tania Pero hace tiempo Y ella no se la había Vuelto a poner Por grande Pero entonces Yo me voy a quedar Con esta A mí me gustan Esas pijamas En satín Son muy frescas Bueno Este body También Súper lindo Que ya también Le queda grande Este creo que Me lo voy a medir Yo también A ver que tal Me queda Si no lo saco Hay varias cositas De las que ya saco Que creo que Me pueden quedar bien Entonces Ahí vamos aprovechando Bueno Saco este otro body Que viene así También pre-hormado Pero no sé Este tiene acá Bueno Yo no sé Si ustedes saben Esta tela Que es como elástica Se le van saliendo Como unas cositas Que son como Que estiran Como unos cauchitos Entonces bueno Ese no sé Si sacarlo Alguien le pueda Quemar eso Si se pueda Pues como salvar Bueno Ella también Sacó esta sudadera Que es de Jeff Muy bonita Sacó Este otro pantalón Es que ahí No lo pueden apreciar Bien Porque está Muy guardado El de por sí Es una tela Como arrugada Y ahí se ve todavía Más arrugado Y se ve más clarito Pero él es negro Negro Es un pantalón Como playero Y a ella No le gustan Como tanto Las botas Así anchas Yo me lo voy a medir Porque a mí Sí me gusta mucho Bueno Saco también Estos shorts Que ya le quedan Gigantes Le quedan muy grandes Pero no sé La talla Dice talla 40 Pero de Europa Porque estos son de H&M No sé si me puedan servir a mí Me lo voy a medir Y si no también los saco Bueno Teníamos también guardado esto Que fue con lo que ella hizo Una campaña para personería En el colegio Entonces Ese lo vamos a sacar Porque le sirvió a alguien Para hacer una Un disfraz Para ajustar un disfraz Bueno Tenemos esta falda short Que es súper linda Porque la tela Es como panita Es como una pana Y forma Súper hermoso Pero ya le queda grande Y ya ella la había mandado Arreglar En dos ocasiones Bueno Saco también Este jean skinny Dejó solamente uno Porque Pues ya lo tiene Hace mucho tiempo Ya no lo No lo quiere utilizar Bueno Ella ya había sacado Este Que es como Una bermuda negra Y yo me la había puesto Yo lo había dejado Para mí Pero ya lo voy a sacar Porque Siempre me queda Como anchito Bueno A ver Que más les muestro Sacamos Ah bueno Les cuento una anécdota Imagínense Que estos días Me tocó ir a hacer Una diligencia En una clínica Y yo no llevé Tapabocas Y todavía lo están exigiendo En los centros clínicos Y en las farmacias Todo eso Me tocó ir al dólar A comprar tres Porque no habían De los otros Me tocó comprar de niño Entonces este quedó nuevo Y nosotros los dos Los desechamos Entonces este Para regalárselo Por ahí a algún niño Que lo necesite Pues que después Lo pueda necesitar Bueno les muestro Este top Que saqué yo Esto era de un conjunto Que yo compré Y yo tengo la sudadera Y me queda súper linda Yo ya he salido A pasear con esa sudadera Pero la verdad Viene pre-dormado Y No Es La dorma es muy grande No me sirve Quise darle Como una oportunidad La guardé Y dije No me la voy a poner Con Con Un blazer O algo Y no No pude con ella Bueno tengo también Estas para sacar Que son las que le dieron A Sarita En la fiesta Del party class En la excursión Cuando fueron a Santa Marta No sé Si puedan servir Para algo Tengo este Que inclusive Tiene la etiqueta Que yo se los había mostrado En un hall Que vino con un set Que yo me compré Amarillito pastel Que el top Era así más Es así más Amarillo vivo Que yo les conté Que se me había reventado Una tirita Pero Yo le iba a mandar Arreglar Pero me lo volví a medir Y no me sirve Este si es muy pequeño Entonces lo voy a sacar Y también tengo Estos otros tops Que yo tuve mucho tiempo Haciendo también ejercicio Acá en la casa Cardio pues así Hace como Más de un año Entonces usaba Estos tops Tengo ese verde Y este rosadito Y todavía están En buen estado Pero yo ya no me los pongo Entonces los voy a A sacar también Chicos estoy acá En la habitación De Sarita Y a la par Que yo estoy Depurando mi habitación Ella también La de ella Y miren Ya depuró el closet Esto lo tenía Atascadísimo No le cabía Nada más Entonces ya arregló La ropita Por acá tiene La de colgar También Que ya la depuró Ya sacó Unas cositas Que les he mostrado Súper bien Acá abajo Guardamos morrales Morrales que usamos Para viajes Y para colegio Que todavía sirven Y ya va a empezar A depurar zapatos Entonces miren A ella también Le ha rendido mucho Bueno por acá Por este lado Tengo Toallas Sábanas Juntas de almohada Y tengo papelería Ya yo arreglé Un poquito esto Me toca sentarme A depurar eso Con más detenimiento Porque son carpetas Con documentos Ustedes saben Que eso no se puede Como tomar a la ligera Y por acá Pues como el de la ropa interior Ya también le quedó listico Bueno realmente Ya estoy aquí mirando Unas Y todos estos sets Me gustan mucho Y las camisas manga largas También me encantan Como para tenerlas Ahí por alguna ocasión Voy a empezar Es a revisar Los pantalones Estas sueras Si me gustan Este jean También me encanta De acá Este conjunto Me gusta tanto Pero Ya lo veo acá Como un poquito Peludito Ya tiene moticas No sé Lo voy a dejar ahí Como en veremos Este jean De estrellitas Me gusta mucho Me lo pongo mucho Este es como Un jogger blanco No sé qué hacer Con el jogger blanco No sé qué hacer con el jogger blanco Me lo pongo realmente Muy poco Y es muy bajito A mí no me gustan Los pantalones Como tan bajitos Entonces sí Este jogger blanco Lo voy a sacar Este lo voy a sacar Este estrellita se queda Estos también me gustan mucho Son también de dos sets Estos también Son anchitos Bueno este es pegadito Este café Y estos otros dos Son ampliecitos Pero me encantan Bueno acá está Un pantalón naranja Que viene a juego Con una blazer Miren esta La sudaderita Que les mostré Del topcito Que voy a sacar Este es un pantalón verde Que también me gusta Todavía mucho Este otro También es amplio Me encanta Este también me gusta De acá Estos pantalones Este que es de De pinza Me gusta mucho Y de estos Voy a sacar este Este ya no lo No lo quiero seguir usando Ya lo usé mucho Y también es como más bajito Entonces no No lo voy a usar más Este también lo voy a sacar Bueno este sí me gusta Este es fresquito Como para los paseitos Bueno acá tengo un jean Este jean es de Levis Y es un azul muy bonito Aunque es tiro medio Pero bueno No tengo casi skinnies Entonces lo voy a dejar Esta sudera me encanta Tiene los ositos acá laterales Me gusta mucho Y este jean negro skinny también Aunque es también más bajito Bueno no sé Apenas compré skinny Tiro alto Lo saco Porque Ay me estresa Que se me estén bajando Los blue jeans Bueno este también Es un skinny Y estos son nuevos Uno que me estrené ayer Y otro que tengo ahí Para ponerme Que les había mostrado En el En el mini haul Que les hice en el vlog En el último vlog Que hay en el canal Bueno ya Entonces de acá Solamente saqué Estos tres Chicas me puse A mirar bien Otra vez las prendas Y creo que ya voy A sacar este chaleco Bueno por acá Tiene un detallito Pero eso no es Pues como coserlo Voy a sacar este también Y este que les había dicho Que me iba a quedar con el Que es como un cardigan De verdad que ya le he dado Mucho uso Y hace mucho tiempo No me lo pongo Entonces También voy a dejarlo Ya Y también De las otras Que les había mostrado Las otras camisas Tengo esta camisa Sino que aquí está al revés Es así el estampado Súper tropical Muy bonito Es una camisa manga corta Pero yo tengo Unos brazos muy gruesos Entonces yo siento Que me aprieta En la parte De donde termina la manguita Entonces por eso La voy a sacar Bueno acá me van a ver Con una luz diferente Porque estoy grabando En la habitación Y mis lámparas Acá tienen Luz cálida Entonces bueno Estoy organizando Los case del celular Los lentes Ya les voy a mostrar Y los accesorios Yo de accesorios Realmente ya tengo Muy pocos Acá tengo como Lo que son Dijecitos Acá Aríticas más grandes Que a veces me gusta Combinar Y acá Es donde voy a depurar Bueno miren Este collar Este collar es muy lindo Y lo tengo ya guardado Hace mucho tiempo Pero no lo uso Entonces lo voy a sacar Me gusta usarlo Con camisas Y abotonarme Hasta arriba Y ponérmelo Entonces debajo Del cuello De la camisa Pero bueno Ya no Ya me gustan Como cositas Más delicadas Esta no la uso Pero la tengo acá Porque está grabada Con mi nombre Y es de cuero Entonces la tengo ahí Como de recuerdo Esta también es de cuero Que se la regalé a Juan Pero no le sirvió Entonces también La voy a regalar Ah no perdón Esta es la mía Esta sí la voy a conservar Y esta fue la que la regalé a Juan Esta es la que es de hombre Es como un lacito Y no le sirvió Entonces esta sí va para regalar Bueno acá tengo otras aretas Que me compré hace poco Muy lindas Me las iba a poner Con el outfit del 31 Y se me olvidó Las voy a poner acá Donde están los dijes dorados Para que no se me vayan A poner negritas Este me lo regaló una cuñada A mí me encantan los cuarzos Las violitas de cuarzo Entonces las voy a dejar ahí Porque es de hilito Y es muy sport Como para combinar Con los vestiditos Los playeros Bueno Ya tengo otras areticas Que las voy a meter también Acá donde están Los doraditos Este collar lo compré En Punta Cana Que es una piedra Que se da solamente allá Se llama Larimar Entonces me gusta mucho Y es un recuerdo Un souvenir de allá Estos Estos collarcitos Son los que suelo ponerme Cuando voy como de paseo A la playa Como para que nos queden Los outfits Bien Bien playeros Esta es una tobillera También la voy a dejar Esta fue la pulsera Que me salió En el calendario de Adviento La voy a sacar también Para regalar Le había prometido una A Sarita y otra A mi sobrina Pero la verdad La dorada me tocó Botarla Me la puse una sola vez Y me tocó botarla Porque se puso negrísima Horrible Miren Este collar es súper lindo Lo tengo guardada Desde hace mucho tiempo Aquí es como con Shakira Pequeñas Y no me lo pongo Entonces Otra persona Le puede dar mejor utilidad Y bueno Estas son de Miyuki Me gustan mucho Como cuando estoy Bien es por Y estas también Son como en cuarcito Entonces también Las dejaré Estas donde las pongo Muy esporádicamente Pero Las voy a dejar Bueno Les voy a mostrar Ah bueno Estas areticas También son para regalar Y estas pequeñitas Que son como unas colitas De sirena También Bueno Voy a mostrarles Los lentes Estos Los voy a Sacar para regalar Porque No sé No me veo favorecida Con ellos Los compré Y no me No me gustaron Como me quedaron Bueno miren Acá tengo mi colección De lentes oscuros Ah bueno Y por acá también Tengo estas Que son de descanso Y voy a sacar Solo las rosaditas Que les mostré Y unas de fósil Voy a ver Donde están Las de fósil Que son originales De la marca Las tengo hace Mucho tiempo Pero Siento que La horma Tampoco es como Para mi rostro Son originales Entonces Voy a ver También a quien De la familia Se las puedo regalar Entonces miren Este cajoncito Quedaría así Ah bueno Acá guardo cositas Como random Abanicos Por acá tengo Ah miren Esto es de colorimetría Que no les he hecho el video Por ejemplo Esta es mi paleta de colores Entonces yo con esto Sé Cuáles son los colores Que a mí me queda bien Tono de cabello El tipo de gafas Qué zapatos Y qué bolsos Y toda esta gama Yo soy Otoño La paleta de otoño Y no es que no nos queden A todas Todos los colores Lo que pasa es que Por ejemplo A una persona Le puede quedar bonito Un azul pardo Y a otra Un azul más vivo Otra un azul rey Y miren Estos son por ejemplo Los tres azules Que yo tengo en mi paleta Igual con los verdes Con los naranjas Los rojos Y así sucesivamente Gracias por ver el video